¡Uy! 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 Yo tenía a mi guaco chano, debajo de las anonas, se lo comieron las auras, que demonios se pelonas, guaco, guaco, pero hay que rechulo guaco. Yo tenía a mi guaco chano, que no lo quería vender, ahí en la costa me daban trescientos pesos por él. Yo tenía a mi guaco chano, que no lo quería vender, ahí en la costa me daban trescientos pesos por él. Guaco, guaco, pero hay que rechulo guaco, yo tenía a mi guaco chano, que no lo quería vender, guaco, guaco, pero hay que rechulo guaco, ahí en la costa me daban trescientos pesos por él. Yo tenía a mi guaco chano, debajo de los zarzanes, se lo comieron las auras, que demonios se animales. Yo tenía a mi guaco chano, yo tenía a mi guaco chano, que no lo quería vender, guaco, guaco, pero hay que rechulo guaco. Yo tenía a mi guaco chano, yo tenía a mi guaco chano, que no lo quería vender, guaco, pero hay que rechulo guaco, se lo comieron las auras, que demonios se animales. Yo tenía a mi guaco chano, yo tenía a mi guaco chano, que no lo quería vender, guaco, pero hay que rechulo guaco, pero hay que rechulo guaco, pero hay que rechulo guaco. Guaco chano, yo tenía a mi guaco chano, que no lo quería vender, guaco, pero hay que rechulo 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 guaco.